Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el chisme me llegó fuerte, amigos, el chisme me llegó fuerte porque me vinieron a reclamar de que Jack and Joker no era bien y que no sé qué y que solamente iba a ser romance y que no había interacción, no había romance y no sé qué. Y yo, la verdad, yo ya hasta estaba pensando, yo ya estaba como que diciendo, no, o sea, nos traicionaron, nos dijeron y todo ese rollo, ¿no? Afortunadamente no, amigos, afortunadamente no. Ya en este capítulo de esta semana se han besado. Yo personalmente, pues estoy, no estoy viendo la serie, próximamente tendrán noticias sobre mí. Ahí yo siempre digo qué series estoy viendo y qué no ahí en, cuando estoy en directo, así que quédense al pendiente del canal cuando estoy en directo y escuchen las repeticiones si no las han escuchado en algún momento. Pero este, yo por el momento Jack and Joker no la estoy viendo en específico, pero sí me espantó eso que me dijeron de que no era bien y que probablemente iba a ser un romance y no sé qué. Bueno, ya se besaron, ya se besaron, amigos. Díganme cómo está, díganme en los comentarios cómo está la serie, cómo va la historia. Yo ahora, a la conclusión que llego, igual sin verla, o sea, ya en el momento cuando la vea hablaré bien de ella. Pero este, yo a la conclusión que llego es que probablemente sí es una serie romántica, pero no es una serie que esté enfocada 100% en el romance y, este, pues tiene como más cosillas por ahí. Ahora, yo no sé exactamente, justo como no la he visto ni nada, no tengo ni la menor idea de qué trata y quitándole el romance como que todavía me deja más confuso, ¿no?, de la situación. Así que ustedes déjenme en los comentarios qué tan buena está, qué tan buena está la serie, verdaderamente vale la pena o no vale la pena verla. ¡Gracias!